José Beltrán tiene la oportunidad, o más bien yo tengo la oportunidad de conversar con él, quien es también un colega periodista y está compartiendo con nosotros en ese diplomado que por primera vez se desarrolla en esa ciudad de Nueva York. Bienvenido. Bien hallado. Y sí, la verdad es que es un reto, ¿no? Es decir, si se plantea el ser un líder católico y tener una presencia en medio de la sociedad, pasa por comunicar y por comunicar la buena noticia del Evangelio, ¿no? En muchas ocasiones nuestra iglesia no tiene muchas buenas noticias que comunicar en lo cotidiano, ¿no? Pues por algunos problemas y algunas situaciones, pero en general la buena noticia del Evangelio y el anuncio de Jesús, especialmente a los pobres, a los empobrecidos, es la mejor noticia que tenemos y es una de las misiones también como líderes católicos el saber hacerlo llegar a los demás. Claro que sí. Cuéntanos de tu participación dentro del diplomado, que cómo se está desarrollando, cuál es la parte donde tú estás más... Bueno, vas a hablar, vas a explicar esa parte. Perfecto. Pues uno de los retos principales para este diplomado es generar un proceso de discernimiento. Es decir, que todo aquello de lo que se va a hablar, ¿no? Que suena muy a teoría, ¿no? La Agenda 2030, la Doctrina Social de la Iglesia, se aterrice en lo cotidiano y para ello vamos a utilizar lo que es la dinámica que está utilizando el Papa Francisco en el Sínodo de la Sinodalidad, que se llama la conversación en el espíritu, ¿no? Que se basa principalmente en grupos pequeños de trabajo, de escucha personal, de escucha a lo trascendente y de diálogo y de intercambio, ¿no? Y eso es, a partir de ahí, es una de las herramientas claves, ¿no? Para llegar a conclusiones y a posturas concretas, ¿no? Y a posicionamientos y a que lo que en un momento pensamos como ideales se concrete en hechos, en hechos, ¿no? Así es. Al final de todos esos días, sé que ustedes tienen como esa expectativa que quieren llenar. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes quieren ver al final de todo esto? Pues yo creo que sobre todo que se aterrice en lo cotidiano, ¿no? Cuando en muchas ocasiones hablamos de política, nos imaginamos únicamente al que es responsable de una alcaldía, al que es diputado, al que es senador y política hacemos todos, ¿no? Hacemos en nuestra comunidad de vecinos cuando tomamos una decisión para acoger una situación de dificultad, hacemos política cuando nos involucramos en una ONG, cuando de alguna manera también estamos en una manifestación en defensa de los derechos del otro. Es decir, que la gran política se acompaña de esa pequeña política que es al servicio de la comunidad y es ahí donde creo que es donde tenemos que sensibilizar mucho más. Así es. Nosotros de verdad que te felicitamos y estamos agradecidos de que ustedes hayan escogido la ciudad de Nueva York para venir a presentar este interesante diplomado y que muchos países puedan ustedes unirlo a la misma vez para que desde este punto puedan tener y adquirir más conocimientos y convertirse en futuros líderes en la comunidad, en la iglesia, en la política, en todos los aspectos. Perfecto. Pues desde ahí, ¿no? Y desde ese compromiso y ese compromiso que también es real, ¿no? En todos los dominicanos que hacen una apuesta firme, ¿no? Por cuidarse de los otros, por hacer comunidad, ¿no? Y por echar una mano al que verdaderamente lo está pasando mal, creo que sí que es una apuesta muy firme que es del diplomado, pero que sobre todo es de todos ustedes que también están allá, al otro lado de la pantalla. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más.